Y se divertirán Así están las cosas Rey Marvy Chica, no sé qué hacer contigo Eres un desastre con las manos Te voy a descontar del sueldo Dos platos Y eso que acabas de quebrar Está bien, señora Además, me he enterado Que te estás viendo con mi marido en la calle ¿Qué te has propuesto, chica, quitarme a mi marido? Bueno, señora Si usted quiere Me lo puede descontar también del sueldo Hombres, hombres, hombres Pero a que ustedes no saben cuál es el animal más desconfiado que existe El animal más desconfiado que existe Chico, no sé El perro El perro ¿Tú crees? La verdad es que a mí no me parece ¿Por qué el perro es más desconfiado? Porque cada vez que se acerca a un poste o a un árbol Mira, tiene miedo que se le venga encima Entonces pone una pata para aguantarlo Y se divertirá Yeah, qué es lo que se acerca a un ba